Muy buenas chicos, si queréis saberlo todo sobre la ancestral exterior, le daremos de todo su stats, su kit, su equipo, si podrían pedirlo para un legendario y abriremos estrellas rojas y orbes del personaje, así que no paráis un segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí no lo deis, dadle al botón de suscripción, el que va a aparecer por allí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo Bien, damos y traeros las últimas novedades, que más novedad que la ancestral, el nuevo personaje del equipo de astral, como estáis viendo es igual que la que vimos en la peli Doctor Strange, la maestra de Doctor Strange En los cómics creo que es un hombre, pero bueno, el personaje tan secundario es la verdad que el cambio de sexo me suele dar bastante igual Entonces el aspecto es tal cual, nos aparece de algunas imágenes con capucha, en combate creo que no se la pone, que la vemos tal cual Veis que aparece con sus abanicos de conjuros, que mola bastante, y en cuanto a aspectos no hay mucho más, tiene aquí la marca de Dormamo Rasgos, héroe global místico, peleador, astral, beligerante, me sorprendió bastante que fuera global, me la esperaba cósmica, al igual que Doctor Strange Pero creo que nos viene muy bien esto, porque nos faltan héroes globales, la parte de la dimensión oscura 8 es bestial, y este personaje junto a Emma Frost puede ayudarnos bastante, creo yo Lástima que ni Moon Dragon, ni Doctor Strange los podamos utilizar ahí, pero bueno, es lo que hay Creo que aún así con sus stats debería ir bien, veremos que tal nos va Personaje con dos habilidades de despertar, casi nada, creo que tiene dos, o tres, vamos a verlo luego en las habilidades Bueno, que digo luego, lo vamos a ver ahora mismo, porque nos vamos a la página oficial de Marvel's Triforce para ver sus stats y su kit de habilidades Vamos a buscarle de todos los personajes del juego, lo vamos a buscar al máximo de estrellas rojas, al máximo de estrellas amarillas, al máximo de diamantes Que sabemos que ahora mismo cuando acaba de ser el personaje no realista, nos llevará meses llegar a este nivel Pero eso ayuda a darnos una idea de cómo sería este personaje comparado con el resto de personajes del juego La tenemos ya buscada, y si la utilizamos por la salud, la vamos a encontrar en el número 14 Justo detrás del Rey Sombra y de Thanos Endgame y detrás, perdón, y por encima, de la Lada Mortal y de Centinela Omega Daño número 9, por detrás de Centinela y Centinela Omega, por delante de Agatha Harness y Emma Frost X-Men Con lo cual seáis que hay estadísticas muy similares Armadura número 5 del juego, buena armadura Justo detrás de Ares y el Centinela y por delante de Científica Suprema y Thanos Endgame Concentración número 20, hasta ahora super estadística, aunque sigue siendo buena Por detrás de la Bruja Escarata Zombie y Bueno y por delante de Nimrod y Pavitri Resistencia número 14, justo detrás de Mephisto y por delante de la Centinela Omega Y por último, la velocidad, hoy esta es un poco más lenta 122 de velocidad, está más o menos en la media 120 suele ser, con lo cual más o menos por ahí Debería ser, bueno, de las primeras del equipo, no va a ser de las más lentas Y vamos a ver el kit de habilidades, como decía antes, tiene habilidades de despertar No vamos a verlas ahora, vamos a verlo a categoría 6, que es lo normal Y luego veremos si invertimos C4 en este personaje o no merece la pena Vamos a tratar por la pasiva, que creo que siempre dice más del personaje Esta es una de las que tiene habilidades de despertar, maestra de las artes místicas Durante su turno convierte el bloqueo de curación de todo suyo y de todos los aliados Con lo cual siempre que lo tengan, en su turno se transforma en regeneración En Battleworld, en el mundo de batalla, al parecer tiene salvaguardia Y se le otorga también a sus aliados astrales Durante su turno aumenta la duración de los efectos positivos Y desde los aliados astrales en más 1 hasta un máximo de más 3 Mientras este personaje tenga contraataque, reduce la probabilidad de crítico de los enemigos En un 50%, con lo cual menos probabilidad de que este equipo reciba críticos Tema contraataque, vamos a ver como lo puedo obtener Pero vamos, seguramente, ves aquí hay contraataque Y ya está, aparece solo con el especial Con lo cual no será tan a menudo como me gustaría Miento O tiene 100% de probabilidad de contraataque Pero claro, el que está hablando del buff No de que contraataque ya pasivamente Luego aparte tiene un 25% de daño crítico Y ya por último, la concentración de este personaje y todos los aliados astrales Solo se puede reducir mediante bajada de ataque Vale, vale, o sea, no les puedes bajar, digamos, el focus Para que no entre los efectos positivos Vale Aparte de bajada de ataque, no recuerdo a qué está refiriendo aquí exactamente Pero bueno, no es tampoco tan importante ¿Qué pasa si la mejoramos? Estabilidad nivel 5 En Battleworld este personaje tiene 3 o más aliados astrales Al empezar cada partida Los personajes enemigos no pueden aparecer con provocación Vale Pues básicamente en Battleworld no hay provocaciones al inicio Con lo cual está bien O sea, es inmune a los típicos Sasquatch Zombie Juggernaut Agraeador Por decirlo a uno, ¿no? Cuando haya un aliado astral asistado en un golpe crítico Genera una energía y habilidad para sí misma y todos los aliados astrales Con lo cual los críticos van a ser importantes Esta chica es muy, tiene un kit muy de críticos Pero el resto del equipo habrá que verlo, ¿no? A ver si nos renta dependiendo de las habilidades que tengan, ¿vale? Eso ya hablaremos del vídeo de mejores, mejoras a mejorar de este equipo Pues muy próximamente, probablemente cuando tengamos al Rey Sombra, ¿vale? Así que habiendo visto eso Vamos a ver la habilidad de despertar Que es básicamente de guerra, ¿no? Todas las habilidades de despertar de este equipo son de guerra En las guerras al aparecer Utilizar la guardia y el autor de los aliados astrales Básicamente las cosas de Battleworld las va a hacer para guerra Ya está, no es más Tanto la de la salvaguardia Como la de que no pueden aparecer con provocación Como que lo ampliar efectos positivos, ¿vale? Es simple y llanamente eso Yo diría que esta pasiva normal No digo la de despertar Yo diría que es esencial, ¿vale? Hace cosas que están muy chulas Y aparte si algún día queremos la habilidad de despertar Que están dando con las guerras Cuando terminamos una guerra Nuestro material es de esta pasiva despertada Pues creo que si quieres poner la habilidad de despertar Tienes que mejorar la habilidad antes, ¿no? Al máximo Con lo cual creo que es esencial Vamos con la básica Golpe de alma al ataque al objetivo principal Y adyacentes Me gusta adyacentes con una básica Por 150 penetrante Más dos hemorragias Con cada golpe crítico Aplicar una carga adicional de hemorragia al objetivo Con lo cual Pues ni tan mal Cuando se lo obliga a atacar a un aliado Hace menos daño A objetivos astrales El típico control Anticontrol mental, ¿no? Y después Si la mejoramos Ganaremos un 50% más daño penetrante Principal y adyacentes Que no está mal Estándar, bien Pero con golpe crítico Aplicará dos cargas de hemorragia Adicional a cada objetivo Con lo cual está muy guay Me gusta bastante Hay que decir que es un poco Opcional Voy a decir, ¿no? O sea, está bien Y vamos a poner bastante daño Pero daño a ese personaje No es tan elevado No la vamos a poner atacante Muy probablemente Con lo cual Las hemorragias No van a potenciarse Tampoco mucho Está bien Yo creo que está bien La dejaríamos así como opcional ¿Vale? No me parece súper esencial Creo que En una hemorragia y dos La diferencia no es tanto Y el equipo no No radica su importancia En cuanto a las hemorragias No es como otros equipos Como por ejemplo Los sicarios Que quizás sí, ¿no? O arma X en su día Así que no le doy tanta importancia A la segunda hemorragia El daño es muy estándar No obstante Estos equipos Pues bueno A veces intentas maxearlo Para que entrar Especialmente este Que es contra Null Darle mucha caña El especial es La devastación De la devastación serena Convierte los efectos positivos De todos los enemigos En negativos Guay Ataca a todos los enemigos Por un 150 penetrante Un 5% de la salud máxima A cada objetivo Está muy bien Contra enemigos Por ejemplo Como Null O bosses Ataca Además aplica bloqueo De curación dos turnos El ataque tiene un 50 extra De crítico Daño crítico Adicional No probabilidad Otorga contraataque A sí misma A todos aliados Y a todos aliados Lo cual está bien Para que los rivales Nos hagan menos críticos Por esta parte de la pasiva Y aparte En mundo de batalla En Battle World Otorga la subida de velocidad A sí misma Y a todos aliados Lo cual muy completa Buffa Convierte cosas positivas En negativas A los enemigos Daño Daño real Daño verdadero Aunque es un 5% De la vida máxima Bloqueo de curación Problema de crítico adicional Inevitable Y no se puede bloquear Una habilidad muy buena Con solo 4 de energía La habilidad de primer turno Además ¿Qué pasa si la mejoramos? 50 extra de daño Penetrando a todos los enemigos Hasta ahí estándar Y otorga 3 de contraataque En lugar de 1 A ver La subida está bien Y el tema de los contraataques Nos viene muy bien Porque Si ella tenga el contraataque Va a reducir el crítico De los demás Con lo cual Tener 3 contraataques Es relevante Porque al final Si tenemos muy mala suerte Y justo nos convierten En los contraataques Se van a ir instantáneos O si los 3 siguientes ataques Le pegan a ella Pero si tenemos más o menos suerte Y no nos meten mucho ataque De área Los enemigos Y tal Ostras 3 contraataques Puedes llegar a ser 3 turnazos enteros O más Si no la pegan Con lo cual Reduciría mucho El daño global del equipo Esta me parece muy potente Podría ser esencial Pero es que además En guerras También dará la subida de velocidad Con lo cual Si quieres mejorar La habilidad de despertar Necesitas tenerla A nivel 7 Primero Esta si voy a decir Que es esencial Y por último El reinado arcano Ataca el objetivo principal Por 225 Daño penetrante Encadenando con rebota 3 enemigos adyacentes Por un 225 Penetrante Esta habilidad es Segundo turno Por el costo de energía 4 de 6 Después de ese ataque Que habéis visto Daño penetrante Que rebota 3 Ataca al enemigo Con las serias más graves Por otro 225 penetrante Aplicando tu rendimiento Y reduciendo su barra de velocidad En un 50% Muy muy guay Además obtendrá Salva guardia Y se la dará Al equipo astral El contraataque Rompe la cadena Y que pasa Si la mejoramos A nivel 7 25 más daño penetrante El objetivo principal Y secundarios No parece un gran Porcentaje La verdad Bastante malo Pasamos de 225 A unos 50 Pero si en cadena Con rebote A 3 enemigos adyacentes Pues si que es verdad Que estamos haciendo 25 o 3 veces Entonces Al final es una subida De 100% de daño Para el ataque Que creo que está bien Es estándar Pero es que reduce La barra de velocidad Del enemigo Con las serias más graves De un 100% Ya no es un 50% Es un 100% Le quitas todo un turno Al tío con las serias más graves Que creo que está muy guay Sobre todo si se le han puesto Regeneraciones No le va a llegar El siguiente turno Para curarse Entonces está muy guay Todo lo que se ha quitado Barra de velocidad Es god En estos modos de juego Con lo cual Obviamente esencial Y esta no había habilidad De despertar Así que habiendo visto eso Volvemos al juego Y vamos a hablar un poco De su equipo Que es el equipo astral Es un equipo de battle wall El primer equipo de battle wall Está especialmente hecho Para resistir controles mentales Y para A matar con Con daño verdadero Que llamo yo Daño porcentual Al boss nul ¿No? Sabes que nul No le puedes quitar Un 5% de vida ¿No? Porque si no le golpearías X número de veces Y te lo cargarías muy rápido Pero si que es verdad Que con esto Te aseguras Que le quitas Un buen puñado ¿No? El máximo Ese que le puedes quitar Por golpe Que son creo 4 millones Con lo cual Bueno Es el equipo de battle wall Que creo Que va a ser muy importante Para hacer buenas puntuaciones En ese modo de juego Ahora bien El equipo En otros modos de juego No se que tal va a ser Vale En principio Crisol y guerra Puede ver cierto uso Si lo subimos mucho Pero hay que verlo Es que hasta ahora No tenemos una No es como los equipos De incursiones O de arena Que si sabemos Más o menos Que suelen ser buenos En todos los modos de juego Este en cambio No lo sabemos Hay equipos de guerra Que son buenos Para todos Para luego incursiones O para O para Crisol Y otros que no Hay equipos de Crisol Que solo son buenos en Crisol Entonces este equipo No sabemos todavía Es pronto para decir Si el equipo va a ser bueno O malo En guerra O Crisol Eso tenemos que testearlo Y probarlo Para verlo Probablemente les degan Algún buff o temporal Las primeras temporadas Pero después La gente que lo ha probado Dice que es un equipo Más normal Con lo cual Tampoco lo volváis locos Si battle wall No es algo que os interesa En cuanto a dimensión oscura Creo que el ancestral Gemma Frost Puede meruso en globales Y Doctor Strange Y Dragon Lunar En cósmico Especialmente Dragon Lunar Me gusta mucho Porque es diestra Que siempre No hay tantos diestros Y por último Rey Sombra Probablemente en legendarios Y probablemente También ve a uso En arena Eso no me sorprendería Para nada Porque los legendarios Suele ser así Poco más ¿Cómo vas a poder conseguir El personaje? Pues bueno Seguimos con los cacaorbes De hecho Ahora mismo Lo podéis ver En la sección De orbecillos De la tienda Que tenemos Los dos orbes De personaje ¿Vale? Tenemos tanto Esos no son Son estos dos ¿Vale? Tanto el orbe Por núcleos Como el cacaorbe Que pasaremos A recibir Próximamente ¿Vale? Esos cacaorbes Pues bueno No son mucho mejores Que los anteriores Dan fragmentos Del orbe por núcleos En un lateral En el otro Nos dan materiales De habilidad Y en medio Pues el 80% De las veces Vamos a recibir Los personajes viejos El otro 20% Lo más normal Es que recibamos Entre uno Y dos fragmentos De esta chica ¿No? Con lo cual Seguimos con los cacaorbes Será la manera Principal En que conseguiremos Al personaje Por desgracia Hasta que nos cuenten Bueno Un evento Que haya Normalmente Cada equipo Suele tener un evento Por personaje En este equipo Va a tener legendario No sé si Va a saltarse Esa norma O no Y habrá un evento De la testral O de emma Puede que ninguno Puede que Que a posteriori Como estamos teniendo Los de ninrod Como los de juramento Que los hemos tenido Mucho después De que salga el equipo Pues quizás Cuando estemos Con el equipo siguiente Dentro de un mes Y pico Saga un evento Que nos de la testral Quizás sea el personaje Del próximo mes Del mes de diciembre Aunque me extrañaría Que en diciembre Suena hacer evento Digamos de navidad Y tal Sin personaje destacado Ya siento No puedo deciros más Pero es que ahora mismo Ya no podemos saber Cómo van a sacar los personajes Y las datamines No llegan tan pronto Así que bueno ¿Este equipo ¿Lo podrían pedir Para un legendario? Pues desde luego Podrían Es un equipo Con un legendario Asociado Esto no siempre Os han pedido Pero nos pidieron Sapiencial Por ejemplo Y es un equipo Con un legendario Con lo cual Hay veces que piden Equipos de legendarios Para otros legendarios Con lo cual No lo descartéis No lo descartéis Aunque la posibilidad Es baja ¿Vale? Normalmente lo han hecho Que dos Tres veces No lo han hecho Muchas más Pero bueno Pero bueno Nunca podemos decir Que no Y podría ser requisito Para como segundo equipo Dentro de mil años Aunque lo más normal Es que no Porque creo que El siguiente legendario Todavía va a tardar Bastante en salir Mi estimación Es que vaya a salir Pues en dos Tres meses Después del Rey Sombra Con lo cual Para entonces Le quedará muy poquito Para ser farmeable Y no creo Que sea Pero todo Dependrá un poco De las ventas Si este equipo Se vende bien Para Battleworld No habrá problemas Si se vende mal Puede que si lo pidan Para un futuro legendario Mítico O lo que sea Y pasaremos a hablar Del ISO 8 Del personaje Incursor Creo que es uno De los pocos personajes Que no va a tener Ningún tipo de dudas Porque Ya habéis visto Que todos sus ataques Son multiataques Golpean a varios objetivos Tiene extra Daño crítico En varias habilidades Incluida su pasiva Creo que va muy bien Entonces todos los críticos Que haga este personaje Y de su equipo Se comierten en energía Y creo que eso es importante Para recargarlos rápido Con lo cual Sin cursor de manual Y listo No os voy a dar Ni otras posibilidades Así que Tras pasar de esto Pasaremos a abrir Estrellas rojas Y orbes del personaje Que ya hemos abierto En algunos directillos Así que A por ella Vamos a abrir Estrellas rojas Vamos a ir con los De Elite 6 Para ver si encontramos A esa chica Tengo 39 Madre mía Así que vamos a ver Si sale Y no se dilata De mucho Sabéis que ahora Hay un 25% De probabilidades De hecho esto Lo vamos a hacer A pantalla completa Que rojo Venga Primero Todo doradito Que bien Pues venga No os va a hacer Esta chica esperar Y ya después de esto Iríamos a los orbes De núcleos Así que vamos a abrir Todos los que podamos La idea es desbloquear El personaje Sabéis que Se puede desbloquear Como mínimo Con un orbe Como máximo En total serían 11.475 núcleos Si salen Todos los orbes Seises No sabes Si yo saco Varios seis seguidos Cortaré Y lo abriré En otro momento Los orbes Que yo quiera ¿Vale? Porque A veces que la semilla Es mala Y si sigues abriendo Solo vas a perder Más núcleos Prefiero esperar Y abrir Dos horas después O al día siguiente Y que cambie un poco La suerte ¿No? Así que Vamos con ello Vamos a abrir Orbesillos Así tenemos suerte Y sacamos muchos fragmentos Los 180 Vendría muy bien Vamos a ir con el primero Pues el primero Va a ser Fucking puta mierda De seis Segundo Ojo 40 fragmentazos Ya con esto La apertura Se ha reducido enormemente Hemos sacado Cuatro décimas partes Del personaje En Directamente En un orbe Con lo cual Eso nos ahorra Muchos, muchos núcleos Al final no hay Evento de gastar núcleos No, no lo hay Ha salido el blog El vídeo De mi vídeo Sobre el blog Hace 45 minutos Con lo cual Lo puedes ver En Youtube No ar No, el próximo evento Es de gastar Energía normal Y de la campaña De exhibición De los De los astrales No hay evento Por núcleos Durante al menos Los próximos siete días Así que podéis abrir Sin problemas Si es lo que queréis Tanto para esta chica Como para Emma La semana que viene Probablemente Bueno, probablemente no Creo que es el día 14, el 15 Sale Emma Vale, llevamos ahora mismo 50 fragmentos Llevamos la mitad Del personaje Vamos a seguir Ojo Me cago en 10 Tío El dorado en medio El dorado en medio Tío No me des 145 mil de oro Como dorado Por Dios Me cago en tu Otro de seis Solo hemos sacado El de 40 Y luego el resto Malos Tío Plante no seas loco Nunca El personaje No está desbloqueado Tengo poco más De 8k de orbes A ver como me va Mucha suerte Tío 9k suele ser Lo normal Para desbloquear Un personaje De 100 fragmentos 8 Llevamos Nos quedan 20 Con 4 orbes Lo sacamos Nos quedan 12 Con 3 orbes Lo sacamos No, miento Con 2 orbes Lo sacamos Aunque sea este Y otro Otro más de 6 Y ya está hecho Y chimpun Chimpun, chimpun, chimpun 100 clavados Y nos quedan 9600 Más lo que vayamos ganando Para Emma A quedarlo All in Con este equipo Lancestral Ya desbloqueadísima Ahí veis Las 6 estrellas Que hemos conseguido En los orbes Ahí la tenemos Pues listo Un personaje Le ponemos el corazoncito Para ir subiéndola Y con esto Terminaremos el vídeo Chicos De Lancestral Su pros y contras El análisis del personaje Espero que os haya gustado Y se me ha parecido útil Como siempre Cualquier duda Me la podéis dejar En comentarios Y por supuesto Dejadme también Cuántos orbes Habéis abierto vosotros Cuántos fragmentos Habéis sacado Cuántas rojas Habéis sacado del personaje Dejadme todo eso Y mucho más en comentarios Y yo respondo Encantado Si os ha gustado el vídeo Si os ha aportado Nueva información Dejadme un like Muy grande Y no olvidéis Compartirlo Con toda vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido De Marvel's Triforce Y el canal Siga creciendo Estamos en todas Las redes sociales Los links Los encontráis En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluido sobre el de Discord Donde tenemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos en la próxima